¡Oye Colombia! ¡Escuche tu cumbia! ¡Haloumi! ¡Haloumi! La buena música la escuchas de la mano de Haloumi De la mano de Haloumi, de la mano de Haloumi De la mano de Haloumi, de la mano de Haloumi Eres morena, como la noche, noche de luna, cumbia y de roche Cuando luceros veo tus ojos, tu boca fresca y tus labios rojos De tu belleza yo vivo preso, siempre añorando tus dulces besos Simplemente cumbia pero, simplemente cumbia pero, simplemente cumbia pero Bonita como ninguna, carita de luna, a ti te canto esta cumbia ¡Haloumi! 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 La buena música la escuchas de la cumbia De la mano de Haloumi, de la mano de Haloumi, de la mano de Haloumi Eres morena, como la noche, noche de luna, cumbia y de roche Cuando luceros veo tus ojos, tu boca fresca y tus labios rojos De tu belleza yo vivo preso, siempre añorando tus dulces besos Simplemente cumbia pero, simplemente cumbia pero De luna, bonita como ninguna, carita de luna, a ti te encantó esta cumbia Cumbia La buena música la escuchas de la mano de Haloumi De la mano de Haloumi, de la mano de Haloumi, de la mano de Haloumi Carita de luna, bonita como ninguna, carita de luna, a ti te encantó esta cumbia La buena música la escuchas de la cumbia ¡Suscríbete al canal!